hola y bienvenidos a la tercera partida del torneo de Anihilithion organizado por la comunidad hoy tenemos cuatro equipos que jugarán en el mapa coastal en el equipo rojo tenemos a RAR en el azul en el equipo amarillo está daemon y never surrender en el verde las clases deshabilitadas en esta partida son dos rift walker y swapper y durante la partida se nos sumará nuestro localice snap como ya es de costumbre así que vamos a comenzar tres, cinco, cuatro, tres, dos, uno vamos a ver cuáles serán los equipos que pelearán mid recordemos que está rift walker deshabilitado y al parecer, ah no, también se suman los verdes en la pelea al parecer no hay ningún tp en estas partidas que está deshabilitado rift walker nadie ha venido a por los diamantes de mid al parecer es muy arriesgado o pierden mucho tiempo pero como vemos los bloques aún están ahí solamente sacaron la glowstone y se retiraron pero nadie ha sacado los bloques ahí parece que llegaron los rojos vemos que ya están empezando con los cultivos haciendo los bunkers sin perder tiempo los amarillos calentando el hierro empezó tranquilo el game no de hecho hay un solo rojo aquí sin competencia por los bloques de mid voy a parar el juego un ratito porque tengo que hacer unas modificaciones a los nexus así que volvemos de inmediato y hemos reanudado no ha habido mayor acción en este momento fueron unos minutos nomás bueno, un resumen, los rojos sacaron los bloques de mid el resto de equipos aún se prepara los rojos ya tienen el bunker listo el oro listo de hecho tomando la delantera no ha habido mayor acción en este momento ya los verás comenzando con su búnker cuando manzana en los árboles comenzó tranquilo el game vamos a ver quiénes enviarán a los primeros mainrichers a ralentizar a los enemigos tal vez tal vez griffen alguna mina, no lo sé, que tendrán preparado es cierto que en el teamview no estaban todos los equipos completos o no pudimos comenzar la partida con todos los miembros pero ya estábamos pasados la hora así que no no pudimos esperar más había que comenzar pero tampoco es la gran diferencia así que estamos bien estamos bien ¿qué está haciendo nuestro amigo aquí? me parece que está ¿podría ser que haya engrifeado? no no sé qué estará planeando pero vamos a seguirlo a ver qué nos encontramos me parece que quieren hacer como un asalto alguna mina mmm... sí pero aquí no hay gente no, ya te descubrieron amigo buen trabajo del equipo verde al poner los bloques de delay vamos a ver si es que puede hacer algo si es que lo pillan yo creo que era la mejor opción ya que tenían el TP los verde y podían llegar al tiro si, su labor es ralentizarlos hacer que no se puedan preparar no sé si habrá logrado el objetivo ya que no ha hecho gran distracción aquí en los verdes tenemos que vuelve a entrar a la mina de oro y ha roto el bloque de delay así que podría entrar más fácil pero ¿se atreverá a entrar? sí, entró nomás bueno, sigamos echando un vistazo vamos a adelgazar wow no he alcanzado a robar algo ¿este oro se lo habrá robado? wow, no me di cuenta pero si es que se robó este oro fue un gran robo que le hizo a los azules bien, los azules preparando defensa al parecer ningún otro equipo está haciendo defensa así que, bien ahí ya vimos en la partida anterior, el match 2 que los equipos que hicieron defensa fueron los que más duraron así que al parecer los azules aquí son los únicos con defensa por el momento cuando estamos en fase 2 y ya comenzó la lucha por quien domina a mí tempranamente el primer equipo que saca diamantes tiene una gran ventaja aunque aquí son 4 equipos así que nada está dicho pero parece que no quieren que saquen diamantes aunque de esta forma se puede sacar igual y se sumó otro rojo los irán a sacar de mid probablemente se lo están lo están tirando para atrás lo están alejando se están yendo a los amarillos se vieron superados aunque aquí está esperando se le va a tirar se le va a tirar con todo no, pero yo creo que va a salir perdiendo aquí mi amigo oh esa compa ya está muerto se aparte está con scout es cosa de esperar nomás ahí lo pillaron y murió los rojos sacaron a los amarillos de mid y ellos dominan actualmente faltando 6 casi 7 minutos para la fase 3 volvamos a recorrer las las fases para ver qué tal los avances bueno a estas alturas me imagino que ya todos los equipos deben tener su su funker armados el oro calentando aquí vemos que se están preparando con pociones al parecer se va a armar un buen bardo en mid aquí en fase 3 buena mina los azules ya tienen avanzada un poco la defensa les faltan los puentes sí por aquí está bien fácil entrar solo gente sacando manzana no veo main roachers hasta el momento los equipos más agresivos han sido los amarillos y los rojos que son los que han dado la pelea aquí en mid los que se querían asegurar bien producido este bunker me gusta me gusta ya el raro está bien fuerte en este momento pero aquí detuvieron la la producción de oro espero que eso no sea un problema para ellos porque se acerca a fase 3 y como vimos los rojos ya tienen gaples preparadas invisible handyman vamos a ver aquí los amarillos si suben un poquito su nexus pero tienen un defender fijo aquí va a ser complicado entrar yo creo que se está arrepintiendo se devuelve ¿no? sí aparentemente se devuelve hacia los azules como vemos son el único equipo que tienen defensa aunque tienen aquí la entrada yo creo que va a entrar por ahí bueno al parecer los azules confiados con su defensa porque parece que no tienen un defensor fijo claro como lo sospechaba vamos a ver la primera baja tienen ahorita los amigos pero no no han puesto la team door vamos son 10 de oro por no haber gastado esos 10 de oro les va les va a salir caro no tiene como romper va a tener que bajar y entrar por la entrada principal nada más si es que la descubre ah por arriba bien completamente desapercibido el compa página más bien abierto no se han dado ni cuenta al parecer vamos a ver cuánto nexo le da tres tres de nexus no más para el amarillo pero buen ataque para ser el primero los azules van a tener que afirmar más su defensa les inundaron me probablemente hayas sido el equipo rojo que eran los que estaban dominando me que si están todos aquí super preparado inundaron inundaron todas las todo mid de las otras fases para ralentizar vamos a ver si exacto aquí como lo sospechaba los equipos llegando a mid por túnel no ver su render llegando los pueden sorprender no ya sospechan ya escuchan los blogs romperse y los descubrieron empezó fase 3 señores los rojos sacando diamantes hay unos bloques que tengo que sacar así que vamos a sacarlos mientras no quieren a nadie en mid bueno los rojos descubrieron a los verdes pero aún no han visto este amarillo que está aquí y no hay más bloques de delay bueno acá vemos que la la inundación que hizo el equipo amarillo al comienzo no sirvió de nada cuando los no se rinden van a ver su render viene haciéndole honor al nombre pero ya es difícil ya que los otro equipos se metan a pelear a mid cuando ya la mayoría están diamantes yo creo que saldrían perdiendo cuando comienzo la acción y se mete nomás bloques de delay quieren entrar con todo a sacar a los verdes de mid no quieren competencia lo habrán escuchado bueno por mientras voy a echar un vistazo a qué está pasando en en las bases pero complicado pelear contra el primer equipo que sea dueño de mid tiene que ser antes cuando todavía no están todos full pero ya ya es tarde creo yo vamos a echar un vistazo a las bases sigue la preparación sigue la búsqueda de manzanas siguen calentando el orito los azules con su defensa con los puentes todavía no los saquen mientras tengan los puentes es como si no tuviesen defensa creo yo porque la tienen muy fácil invisible van a hacer con TP cuando aquí parece que le sobra el diamante porque hasta lo tiran mid sigue siendo rojo si parece que ya están listos al final sacaron a los verdes los echaron vamos con fortuna pero recién tiene 5 diamantes se sacaron los diamantes y comienzan a inundar voy a ralentizar lo máximo posible pero recordemos que eso también les puede les puede jugar en contra si es que les llega a fallar algún rojo o se quedan sin diamantes después van a tener que deshacer su propio grifeo que ya ha pasado en partidas anteriores esperemos si es el caso no, yo creo que no tiene pensado entrar está sacando de un diamante nomás pero la tiene igual bien complicada va a estar bien lento ese proceso para todo un equipo y el equipo azul ¿dónde está? no hay nadie fueron a ruchar y el equipo azul ruchando full iron fase 3 a never surrender inesperado completamente inesperado este ataque será el fin al fin de los verdes la podrán defender pero vemos que también están ruchando los azules wow en la base azul no quedó nadie creo que hay un solo defender wow esto es muy loco que sucede algo así gg que va azul wow esto es muy extraño entonces gg al azul y al verde hasta un amarillo anda aquí bueno bueno en esta en esta destrucción mutua los que salieron perdiendo lamentablemente pueden never surrender que que ya han matado a la mayoría de los jugadores que quedaron después de la destrucción todo el equipo quiere entrar al búnker a como de lugar vemos a los chicos ahí refugiándose wow sorpresivo este ataque mutuo muy sorpresivo como si ambos planeaban hacerlo al mismo tiempo o habrá sido una respuesta rápida de never surrender no lo sé porque solamente eran dos en la base azul me imagino que sospechan que deben estar escondidos por algún lugar saqueando todo oh los rompen ese bloque y ya la van a tener complicada los pillarán los pillarán wow no GG uuuh no definitivamente fue una mala muy mala suerte el equipo verde es que era algo super inesperado la verdad no no me lo esperaba para nada aún quedan algunos sobrevivientes pero yo creo que la tienen muy difícil muy difícil reponerse esto el equipo verde que ya no creo que se ha quedado sin opciones los azules los azules también fueron destruidos pero por lo menos tienen a la mayoría de su equipo con vida veamos que tal mid lo pillaron lo pillaron podrá escapar la peleará tinkerer yo creo que lo lo podrían pillar podrían matar no tiene como escapar no tiene gap los amarillos ya saben que está ahí ¿por qué se habrá quedado? malo sé pero actualmente los rojos tienen toda pero toda la ventaja ya que están todos full diamantes yo creo que es cosa de minutos no más para para que ataquen podrán sacar algunos diamantes no parece que no tienen intenciones de sacar diamantes solamente matar a este rojo no hay nadie más amarillo aunque me imagino que igual deben sospechar que les van a ir atacar en cualquier momento se fue yo creo que lo que podrían hacer los amarillos en este caso es esperar no más esperar un ataque de los rojos y atacar en el mismo momento pero pero aún así no creo que raro ataque con todos sus miembros cuando vemos a Nazar que está robando se va a pelear va a pelear va a dar cara se mete Nazar contra todos no le importa nada al hombre y llegaron los rojos como dije no 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 van a venir todos los miembros no 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 estaban tan preparados los amarillos tenían buenas intenciones ya que fueron los que primero dominaron no hay nada que hacer todo se dio a favor en esta partida todo se dio a favor de Rauw en esta partida GG felicidades a Rauw el ganador fue una partida bastante rápida la verdad inesperada creo yo Gigi Ah, fueron a exterminar a los azules que quedaban Súper, súper agresivo Bueno, nada que hacer Gracias gente por participar Gracias a los que están viendo este video Una partida súper rápida Y la partida 4 se viene hosteada Por GT Así que ahí sí vuelven los comentarios en inglés Nos veremos en otra oportunidad gente GG